La Embajada de la República Popular China en Ecuador celebró en Quito el 67 aniversario de la fundación del país asiático, con una recepción presidida por el embajador Wang Zhulin, a la que asistieron autoridades ecuatorianas, como el vicecanciller Fernando Yepes, así como el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, entre otras personalidades. El embajador chino destacó que en los 67 años transcurridos desde su fundación, especialmente en los últimos 38 años, a raíz de la reforma y apertura al exterior, China ha experimentado un gran desarrollo. 67 años transcurridos después de su fundación, especialmente en los últimos 38 años, a raíz de la reforma y apertura al exterior. La República Popular China ha recorrido en unas pocas décadas una trayectoria de desarrollo que ha costado a otros países unos centenarios, lo que nos ha permitido encontrar un camino del socialismo con características chinas. Juan Zhulin, que desde hace un año ejerce como embajador en Quito, destacó asimismo que las relaciones bilaterales con Ecuador están en el mejor momento de su historia. Según dijo, existe una amplia cooperación de beneficio mutuo en diversas áreas, especialmente en la económico-comercial, y se ha profundizado la inversión china en proyectos estratégicos. Mencionó que en 2015 el volumen comercial entre ambos países totalizó 3.826 millones de dólares y anunció que una delegación del gobierno chino encabezada por el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Cheng Sheng Gao, participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III a celebrarse del 17 al 20 de octubre en Quito. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.